Es el diseño que hemos dado, que hemos asignado al portal, a la segunda época del portal Cine.net. Bueno, hemos intentado ampliar los contenidos, descargar y mejorar el diseño, especializar más los contenidos. Ya no solamente son fuentes como una especie de catálogo, una guía de fuentes de sitios accesibles a través de la red, sino que también está presente ahí el trabajo de investigación que en el propio servicio de documentación nuestro llevamos a cabo. Es decir, ya no nos contentamos solamente con acceder a la producción ajena, lo que hacen otros, sino que también nosotros estamos haciendo producción propia y estamos investigando sobre el cine digital. Aquí tienen otras pantallas que, bueno, que sistematizan todavía más lo que pretendemos hacer. En realidad, bueno, son cuatro las secciones ahora en las cuales estamos trabajando, que es la opinión. Aquí están un poco más desarrolladas. Si ustedes se dan cuenta, si observan, en realidad los ítems, los contenidos, las temáticas a tratar, son prácticamente las mismas que en este teleseminario se están abordando. Fíjense dentro de la opinión, que se ve un poco el estado de la cuestión a nivel profesional y a nivel global y general.